Te verán por las cantinas maldiciéndote la vida por haber perdido mi amor El fatal remordimiento te va a hacer llorar de pena, vas a ver que valgo yo Me pondrás de boca en boca, de guayabo y por despecho vas a hablar mucho de mí Y con eso no harás nada porque va a ser tu fracaso Me van a reír de ti Tendrás amores por el dinero Tendrás placeres por el licor Pero un cariño que sea sincero Nunca lo encuentras como mi amor Me pondrás de boca en boca, de guayabo y por despecho vas a hablar mucho de mí Y con eso no harás nada porque va a ser tu fracaso Se van a reír de ti Tendrás amores por el dinero Tendrás placeres por el licor Pero un cariño que sea sincero Nunca lo encuentras como mi amor No hay nada porque va a ser tu fracaso No hay nada porque va a ser tu fracaso Pero un cariño que sea sincero No hay nada porque va a ser tu fracaso Y con eso no hay nada porque va a ser tu fracaso Gracias.